¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Se viene el premio de Bess y parece ser que muchos dicen que lo tiene que ganar Leo Messi por el Mundial. Fijaros que el Mundial, para lo que ha servido es para entregárselo en bandeja de plata a Messi y después una vez acabado el Mundial, solo tenéis que ver que no veréis cuando pierda el PSG, que está fatal, no veréis titulares enormes hablando del fracaso que está teniendo Messi con el PSG en los últimos partidos. Eso no lo veréis. Incluso si hoy pierde el PSG frente al Bayern, las culpas se la echarán a Mbappé. Porque esto es así. Cuando pierde el PSG se habla del fracaso de Deymar y de Mbappé. En cambio, si gana el PSG se hablará de Messi. Porque esto funciona así como sucede con la selección argentina. Que si la selección argentina hubiese perdido, es que la culpa son de los jugadores. Pero si la ganan, es que el mejor es Messi, cuando Messi no fue ni el mejor de Argentina. Pero bueno, veo aquí un poco de injusticia. Porque en el año 2022, el mejor, sin ninguna duda, fue Karim Benzema. Lo que pasa que Benzema, por desgracia, tiene una selección tóxica que le dieron de lado de cara al Mundial. Aparte de la lesión, después le dieron de lado. Porque se vio que jugadores de champs y demás se comportaron con él básicamente fatal. Renegando posiblemente del mejor jugador del mundo de la temporada pasada. Así que fijaros si es injusto todo esto. Porque el Mundial, da igual todo lo que haya hecho el Real Madrid con Benzema. O sea, el Benzema con el Real Madrid. Ganando Champions, ganando Supercopa de Europa, ganando Liga. Siendo Benzema decisivo en todas las eliminatorias de Champions. Aquí lo que más cuenta es el Mundial de Messi. Da igual que la mayoría de goles que haya marcado ha sido de penaltis. Aquí, por supuesto, lo que más cuenta es el Mundial. El Mundial más descarado. El Mundial más que se ve de lejos que eso estaba básicamente arreglado. Todo eso va a servir para que a Messi le den el de vez. Fijaros lo que os dije. Ha sido finalizar el Mundial. ¿Y dónde está Messi? ¿Dónde está el PSG ahora? Porque el PSG está horrible. Hoy, si pierde el PSG, será otro fracaso de Messi en Champions. Por mucho que quieran decir que no, que la culpa es de Mbappé porque ha estado lesionado, por culpa de lo que sea. Si pierde hoy el PSG, Messi otro año más que hace el ridículo en Champions. Esto lo digo más que nada para aquellos que se atreven a decir todavía que Messi hoy en día es el mejor del mundo. Yo de verdad, qué injusto se ha sido con Benzema. Es cierto que Benzema, pues esta temporada ha estado un poco espeso en cuanto a lesiones, en cuanto a demás. Pero, ¿cómo cambia el fútbol? O sea, Benzema había hecho un año extraordinario y en unos pocos meses, cuando se ha lesionado, se ha renegado de él. Ya todo el mundo ni se acuerda de él en plan para decir que es de los mejores del mundo ni nada. Como si fuera básicamente, pues no lo sé, pues un jugador que viene de no hacer nada. Os recuerdo que Benzema pasó por encima al PSG con tres goles, al querido PSG del PSG, de Messi, de Neymar y de Mbappé. Pasó al del City, al Chelsea, marcando en todas las eliminatorias. Eso no se le va a dar ningún reconocimiento. Solo tenéis que ver que Vinicius, pues no ha entrado ni a la Fit Pro como nominado al mejor once de la temporada 2022. Todo se soluciona al final con el Mundial. Con un torneo de unos cuantos partidos, donde el arbitraje ha sido una vergüenza absoluta. Tengo curiosidad de ver cómo acaba el partido del PSG contra el Bayern. Porque me va a gustar mucho dónde va a estar los focos si pierden. Si pierden, van a decir que es culpa de Mbappé, de Neymar, que Messi pues no está a gusto y cosas de esas. Ahora, como gane el PSG, como gane, todo elogio es para Messi. Eso es lo que veo yo que va a suceder y lo sabe todo el mundo. Porque esto funciona así. Messi, con poquito que haga, lo van a sobrevalorar más de lo que es. Y eso es un hecho. Porque cuando ganó el Mundial parecía que solo lo había ganado él. Que ya con eso ya él es el mejor de la historia. Yo de verdad, me tengo que reír y mucho, me tengo que reír. Pero estos premios pues no tienen valor ninguno. Solo hay que ver lo podrido que está el fútbol. Como para encima creerse que estos premios pues tienen algún tipo de valor más allá de intereses. Porque es lo que es. Al final todos estos premios son intereses y peloteo a según qué tipo de jugador. Para venderlo más. En fin, veremos a ver cómo va evolucionando la cosa. Pero tengo mucha curiosidad de verdad por ver cómo acaba el partido. Por ver cómo acaba el partido del Bayern de Múnich y el PSG. Tenéis ahí la caja de comentarios para expresaros. Y por supuesto gente, que yo os leeré. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.